Arte en el Trole es de alguna manera un pionero en lo que es democratización de espacios públicos. Cuéntame, ¿cómo fue la reacción de todos los actores involucrados en esto? Tanto las entidades oficiales, propietarias de los espacios públicos, como de la gente, los artistas que ustedes convocaban. ¿Cómo fue cambiando esto con el paso de los años? Bueno, en un comienzo fue interesante que desde la empresa Trolebus nos inviten a hacer este proyecto. Lo cual ya nos generaba una gran expectativa de qué tan dura iba a ser la labor, qué tan fuerte iba a ser la labor. Con el tiempo hemos ido evolucionando, la gente ha ido hablando acerca de espacio público, pero nosotros ya vimos que el espacio público incluso se convirtió en una política de la actual alcaldía. Entonces no podíamos hablar de democratización de espacio público cuando ya era una política y era aquí algo que se había obtenido. Posiblemente Arte en el Trole fue uno de los primeros pioneros en eso. Mucha gente empezó también a trabajar en eso y creo que bajo ese aspecto de trabajar bastante gente, creo que se ha conseguido que los espacios públicos empiecen a democratizarse. Ahora nosotros estamos hablando más de la difusión cultural, de la difusión de nuevos actores, de nuevos artistas que no son tan escuchados, que tienen espacios reducidos y que se los puede sacar. Como por ejemplo Romance Música Electrónica, el colectivo Zeta, que es un colectivo hasta contemporáneo de teatro cerrado, se lo sacó a un espacio abierto y hubo una buena aceptación de la gente. Perdón, eso es interesante porque a veces se dice que el pueblo, la masa no consume arte sofisticado. De alguna manera la música electrónica podría entrar en todos esos rubros. Claro, yo creo que dentro de la música electrónica fue interesante porque la gente se dio cuenta que este grupo hacía música electrónica pero lo tocaban ellos mismos. A veces la gente piensa que la música electrónica es mezclada en computadora pero ellos lo hacían de una forma muy distinta, con guitarras, con pianos. Entonces era muy distinto ver que la música electrónica se hacía de buena calidad y que se la hacía también aquí, ¿no? Que no solo son grupos de extranjeros que hay un buen talento aquí en el Ecuador. Igual con el colectivo Zeta era una forma distinta de enfrentar la realidad. Una realidad bien fuerte es lo que nos habla acerca de la multisualidad. Y cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de eso, empezamos a ver cómo hacíamos que la gente sepa de qué se trataba la obra, ¿no? Entonces en los últimos eventos lo que hemos hecho es que la gente pregunte al artista. Entonces dentro del colectivo Zeta había gente que le preguntaban si es que ellos eran homosexuales. Y de ellos, la gran parte de ellos no son homosexuales pero interpretan un papel de homosexual. Y se daban cuenta de cómo puede ser vista la gente, mal vista mejor dicho, la gente homosexual. Y se daban cuenta que lo que estaban haciendo ellos era actuar, ¿no? Y que te rompe bastante el esquema. En música electrónica también había gente que no había escuchado nunca a este grupo y se daba cuenta que existe una buena calidad. Y era música, era gente que tenía una edad avanzada, ¿no? 50, 60 años. Gente que posiblemente ellos decían nunca lo hubiesen escuchado dentro del bar. Ok. Gracias. Ya.